Regalame tu corazón Déjame entrar a ese lugar Donde nacen las flores Donde nace el amor Entrégame tus labios rotos Los quiero besar, los quiero curar Los voy a cuidar Con todo mi amor Es raro el amor Es raro el amor Que se te va a parecer Cuando menos piensas Es raro el amor Es raro el amor Cuando menos la distancia Un tiempo de libertad Uh, 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 uh Ojalá el desierto de mi alma Con tu mirar Con tu tierna voz Con tu mano en mi mar Con la eternidad Y entrégame tus labios rotos Quiero besar, los quiero curar Los voy a cuidar Los voy a cuidar Oh, uh, 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 uh Oh, oh, uh, 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 uh Oh, uh, 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 uh isto Amor, 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 amor Amor, amor, amor